Sí, señoras, pues ya estamos de regreso y déjenme decirles que tenemos información harto importante para usted, señor, para usted, señora, información de salud. Chequen esto nada más. ¿Sabías que la felicidad está directamente relacionada con la salud? En Vitametric te invitamos a vivir plenamente. Contamos con tecnología de origen francés. Es complex. Primer equipo médico certificado, único en México, capaz de detectar padecimientos antes de presentar signos o síntomas. Un verdadero análisis celular, no invasivo, sin dolor y sin estar en ayunas. Evita la urgencia médica porque te dice con tiempo si estás en riesgo de alguna enfermedad crónico-degenerativa como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y muchas otras más. Nos dice cómo están funcionando nuestros órganos. Las enfermedades se pueden prevenir. A mí me fue muy bien con el estudio. Yo te lo recomiendo. Hoy es posible todo con Vitametric. Llámanos al teléfono que aparece en pantalla. Vive, sana, goza. Pues, ¿qué les parece? ¿A poco no está súper importante el tener este tipo de tecnología y este tipo de cosas para que nuestra salud marche perfectamente bien? Pues, bueno, les tenemos información importante porque tenemos el 50% de descuento para todas las primeras, no, para todas no, para las 25 primeras personas que se comuniquen. ¿Y qué incluye en este 50% de descuento? Bueno, hay análisis celular preventivo, la consulta, dieta personalizada, una terapia de desintoxicación del aparato digestivo, una terapia rusa para el dolor, inflamación, tensión muscular y mucho más. Una psicoterapia para reducir el estrés y lograr el equilibrio emocional para gozar de una excelente salud psicológica es un recorrido por las maravillas de la mente. Yo ya fui, ya estuve por ahí y la verdad es que tuve un excelentísimo resultado. Siempre es mejor prevenir cualquier enfermedad. Llame en este momento a los números que aparecen en pantalla y la verdad es que le va a ir fabulosamente bien. Voy a llamar, ¿eh? Voy a llamar. Sí, hay que llamar, hay que llamar porque la verdad es que está maravilloso. Salud a la salud psicológica, ¿dónde lo firmen? ¿A dónde hablo? Pues ya, ahí, ahí, a los números que aparecen en pantalla. Me urge lo de la salud psicológica. A mí me urge todo lo que dijeron. La desintoxicación de la chica-chocca, chica-chocca. Lo que cuesta es para mí. Yo ya fui, de verdad, ya fui, ya estuve por allá y la verdad es que es increíble todo lo que hacen y de verdad te sientes mejor, te sientes muy, muy bien. ¡Gracias!